Mario Vitar elaboró un proyecto de ley a los fines de que se pueda crear una superintendencia de juzgados de paz. Ese superintendente debe ser elegido por el Consejo Asesor de la Magistratura mediante concurso, debe ser abogado y debe cumplir algunos requisitos fundamentales como ser no tener parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad ni afinidad con ningún poder político, es decir, poder ejecutivo, legislativo, judicial, magistrados, funcionarios. En el caso de los jueces de paz, también buscamos que sean todos abogados, con cinco años de antigüedad fehaciente en su labor, que no sean de la jurisdicción, que presenten declaraciones juradas, que tampoco tengan parentesco con ningún grado de consanguinidad con lo que dice el artículo 2 de mi ley, que no sean fedatarios en los lugares donde existen escribanías, que rindan cuenta constantemente, que realicen casamientos, como dice el Código Civil, pero fundamentalmente la distribución de esos casamientos. Pero lo fundamental también de esto es que al juez de paz se le debe dar un rango importante como fiscal de instrucción. ¿Por qué surge la necesidad de presentar este proyecto? Y bueno, yo creo que el Estado ya se tiene que hacer cargo definitivamente de que la justicia llegue a los que menos tienen.